bueno gente bienvenidos a este nuevo vídeo de Geometry Dash Retrofunk esta vez les traigo una lista de cosas que pueden mejorar la experiencia del jugador en este juego como consumidor y creador de contenido este juego no lo he subido hoy y veré si puede ser el próximo vídeo pero he hecho un nivel se llama creo que se llama suspense está yo ya lo puse por twitter pero lo voy a subir la semana que viene ya veré cuando pero el nivel no lo hice con la intención de pues que la gente se divierta con él simplemente el verdadero significado este fue ver qué tan fácil difícil y las cosas que me estuvieron molestando un montón todas esas o casi todas aquí como pues eso que además de las cosas que me di cuenta con el editor también hay unas cosas que también se me ocurrió en mi cabeza que pueden ser buenas para que mejora la expectación del jugador así que bueno gente empecemos con el top 10 bueno chicos empezamos con el número uno que se trata de la barra de música me explico en Geometry Dash hay una opción que voy a ver si la puedo poner pero se trata de que de una opción que es como un pausa y play de la cosa de hecho en Geometry Dash Retrofunk no está el de play music y aparece la línea pero cuando le das a pausa la de esa línea desaparece y sinceramente eso es muy complicado les voy a explicar por qué sin esa barra de música detenida no puedes sincronizar el nivel sinceramente es algo que yo no pude hacer con suspense en suspense entonces tenía la cosa de bueno si no lo han visto es como una canción ahí bien tétrica así que esto y lo otro pero lo mi intención era hacer acercamientos al alejar el zoom y tan para hacerlo mejor pero como como lo intenté y no había la barra dije no es imposible hacer así algo muy bueno entonces esta es la primera cosa que no puede que sea muy importante pero aún así es para los creadores va a ser muy una herramienta muy útil número 2 las hitbox o las hitbox esto sinceramente es algo que que de verdad no tengo que decir porque a veces no sé si me incluyo pero a veces las orbes siento que le doy muy antes o muy después pero el chiste es que se puede ver y pues eso es la la hitbox no sé si está peor que yo me chiles pero bueno esto tampoco es algo tan obligatorio pero siento que si alguien juega el juego actualmente una experiencia así normal para hacer vamos a jugar un juego yo creo que le puede confundir un poco y si se puede mejorar muy bien yo digo que no entonces número 3 esto va ligado con lo de la hitbox pero son lo de los bloques bloques yo le puse aquí bloques invencibles porque nacho se pasó de la mano con lo de no damage creo que se lo tomó muy en serio porque literal los bloques no hacen nada aunque te estrelles aún así te teletransporta o pasa algo con eso que no sé qué real le pasa pero pues eso pasa entonces lo que pasa no sé si de gameplay de esto pero imagínate que aquí hay un bloque tú eres el cubito te estrellas en la pared acá y a veces sientes como que estás estás arriba del obstáculo arriba del bloque y creo que mucho se pasó de la mano con lo de bloques invencibles pero yo lo que hice en mi nivel fue poner en eso de damage hay una cosa que es una equis y lo pueden ver en sus juegos y decir lo tienen es una equis además del piquito hay una equis en rojo que eso es lo que yo hice fue ponerlo píxeles cerca del cubo me explico para que cuando esté así ponga los las cositas de daño aquí y pueda que se puedan morir porque pues así es la geometridad así que bueno este es algo que tampoco es tan importante pero lo vuelvo a decir si hay personas que lo juegan por primera vez y no entiende nada de esto puede pasar con funciones y eso no sería nada bonito si nacho lo que quiere es jugadores habituales número 4 esto es más que nada como una mejora porque esto ya está dentro no dentro del juego pero más o menos está disponible y ya se está haciendo pero yo digo que se tenga que hacer y me estoy refiriendo a las video guías del editor que Nacho ya hizo uno pero está activísimo el editor ya cambio demasiado y Nacho no ha hecho nada de las guías así que pues eso es la mera razón por la cual yo digo que se hagan no puede ser cada vez que se meta una opción porque sería mucho trabajo pero si cada dos cada tres veces agarran unas cuantas opciones y las explican al 100% porque gente como yo no puede entender las cosas del editor y la verdad le gustaría entender así que bueno esta es la número 4 vamos con la número 5 en la número 5 tenemos algo parecido a la barra de música que es el pre-play me refiero que el pre-play es algo es algo así como pues también hay geometrías que literal puedes presionarle y no hace falta salir del nivel o jugarlo de manera normal para poder ver las cosas a veces te da mucho o sea a veces puedes ponerte pre-play a veces te hace una intro ahí bien en el nivel de música transiciones pero hay veces dices vamos quiero probar a ver como se ve esto y ahí también va adjunto al start of que créeme que para los creadores para los creadores de niveles en retrofun es primordial si de verdad quieren ahorrarse tiempo y hacer más creaciones buenas el start of en la número 6 tenemos algo que se tenía pensado desde un futuro pero no sé si ya Nacho se le está yendo la cabeza al cielo que ya se le olvidó los iconos la personalización de los iconos que es algo que representa a Geometry Dash o sea la pestaña en la alfa 01 estaba ahí la de los iconos pero con el cambio repentino de menú el menú ya de iconos no está y eso no sé si me hace pensar de que Nacho ya se le fue la flapa no no ya no se acordó de los iconos o ya no los va a poner pero eso sí para un toque único en jugadores y en gameplays que yo creo que es muy importante porque por ejemplo a mí me pueden robar un gameplay de los niveles oficiales que yo subí los tres me pueden robar por ejemplo el axillary que es bueno no es tan visto pero bueno si es medio visto por ejemplo me lo pueden robar y yo no me puedo percatar de nada porque es exactamente el mismo icono y bueno no digo que sea tan primordial o sin de viva o muerte el juego pero sería algo muy bueno para toda la comunidad la personalización de iconos en la sección número 7 de este de este vídeo es una sección de news o de comunidad voy a explicar un poco esto más o menos lo que yo estuve pensando en mi cabeza es algo así como en Brawl Stars que en Brawl Stars hay una pestaña llamada de novedades que ahí hay vídeos acerca del juego y acerca de la comunidad del juego intentaré poner algo ahí para aludir pero pues es nada más eso no hace falta que juegue en Brawl Stars para entenderme simplemente es cosas relativas a la comunidad o al creador o las noticias del juego que bueno yo intento subirlas todas pero si alguna se me va esta pestaña de verdad estaría muy buena si de verdad Nacho pues le gusta que el juego se vaya mejorando pues pestaña número 4 del top digo del 8 tenemos algo para mejorar el juego y es algo que yo no se me ocurrió es de un principio pero de verdad si lo ponen Nacho se podría dedicar más al juego y es anuncios pero Guster Nacho ya digo que anuncios no quiere porque son muy molestosos y ni tampoco lo quiere hacer si con ese tipo de pano es un juego y es un juego y es un chido ya los amigos pero hay una opción que se me ocurrió que no sé si alguno más hace de mí se lo puso a pensar pero hay algo que yo puse aquí como anuncios voluntarios es Nacho podría hacer una pestaña perfectamente bueno no sé si podría poner quien sabe cuantos anuncios pero créanme que si Nacho pone esta pestaña yo le daría a ver vídeos para que el juego mejorara pues porque quien no quiere que el juego vaya mejorando y como Nacho necesita ingresos él no los obtiene y no sé dónde le saca el tiempo y seguro lo hacen simplemente por divertirse pero ahorita Nacho no está recaudando ingresos y créanme que con esta opción sería algo muy bueno así que quien retrofun en si en todo en general pueda seguir adelante porque yo sinceramente lo haría un montón de veces contra el simple hecho de ayudar a Nacho pero guarden esto a lo mejor veamos si Nacho me hace caso Número 9 esto no es tanto algo primordial pero se lo he estado pidiendo un hecho durante siglos y hoy lo voy a más o menos profundizar un poco que es un editor más comprimido o más simple me explico hay algunas cosas que estarían mejor poner en pestañas comprimidas porque muchas cosas se pueden ir volando este y el otro que se pueden adjuntar en una pestaña y no revolver tanto al juego al jugador perdón y pues bueno no es algo primordial pero en lo general cuando yo estoy haciendo el nivel suspense de verdad que más o menos me revolví con las cosas y eso es en si te puede revolver un poquito que digo no es tan que es algo urgente pero si se hace obviamente se va a agradecer y el número 10 es algo que también sería algo muy bueno pero no sé si tendría mucho sentido en este juego ahorita y les voy a explicar por qué que son los Sneak Peaks me lo voy a explicar hay dos cosas de Sneak Peaks que yo tengo en mente uno los que hace Robto de los 15, 30, 20 segundos de gameplay de nuevo nivel que no digo que no estaría mal pero también hay otras cosas que bueno hay algo no sé si juegan algún juego de Supercell pero casi siempre Supercell tiene un programa de desarrollo o algo llamado Developer Build me voy a explicar son juegos o sea por ejemplo te puedes hacer el Clash of Clans los creadores de contenido pueden tener otra aplicación aparte que puede tener cosas que se están probando que se están testeando y mientras tanto los creadores de contenido pueden hacer videos e informar la comunidad más a detalle en cuanto a esto pero bueno Nacho ya verá que hace el juego y ya veremos qué pasa así que bueno pasemos al Extra en el puesto Extra tengo algo que pues está ligado más o menos al anterior y son como cosas exclusivas a creadores de contenido Supercell también como que quiere mucho de sus creadores de contenido y hacen cosas por ellos o sea puede ser ya que es o sea y en GmH de Retrofun puede ser un rango Developer Build o contenido o iconos exclusivos que me haría mucha ilusión tener mi icono ahí Nacho si puede ser en realidad la opción 6 ay me hace un iconito digo para hacer mi favor pero bueno gente este es todo el top que tengo nadie se nadie se esperaba el Extra así que bueno pero bueno en sí son 10 cosas que he estado pensando y tuve o sea desde un principio puse mi blog de notas con 10 cosas y cada vez que fui jugando y probando editando se me ocurrieron las cosas hice mi lista y después dije hay que profundizar y hacer un video y miren aquí estoy grabando un nuevo video así que bueno gente espero les haya gustado este video apóyenme con un like por favor cada like se agradece me ayuden a crecer también que estoy más o menos estancado en este canal así que bueno gente nada más que explicarles y nos vemos gente retrofunkera hasta la próxima chau